Chocolate cítrico con helado pingüino cremosito chocolate. Ingredientes. 4 bolas de helado pingüino cremosito chocolate. 2 naranjas peladas. 2 cucharaditas de azúcar. 1 cucharadita de esencia de vainilla. 3 cucharadas de nueces picadas. Hojitas de menta para decorar. Preparación. Pelar la naranja y cortarla en gajos. Mezclar los gajos de naranja junto con la esencia de vainilla y el azúcar. Servir cada porción con una bola de helado pingüino cremosito chocolate. Decorar con los gajos de naranja. Colocar las nueces. Y por último las hojas de menta para que el postre quede aún más delicioso. Está lista una combinación cremosita.